Mi amor, ¿sabes? Ahora depende todo de ti Creo que nuestro amor se va acabando Y entre nosotros no queda más que amistad Y todo, todo va muriendo Y poco a poco se acaba la felicidad Y aún queda, queda un poco de amor Pero si quieres, podemos terminar No importa que amargo sea el dolor Y lo que venga, yo lo sabré soportar Depende de ti Depende de ti Que nuestro amor vaya acabando Porque puede ser Porque puede ser Que aún se puede componer Pero depende de ti Para que la bailen en Argentina Para Guay y el mundo entero Que ha habido de Poncho García Depende de Poncho García Depende de ti Que nuestro amor vaya acabando Porque puede ser 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 Que nuestro amor vaya acabando Y que nuestro amor vaya acabando ¡Gracias!